Shabbat Shalom Rahom, Haberim Bejadero, les habla Morena Andasuta y esta es una nueva clase Relámpago de Kabbalah Kadosh Baruch Hashem Baruch y hoy les hablaré de unas palabras, o de muchas palabras que están enraizadas en el progreso, la prosperidad, la abundancia en esa conexión sagrada que tenemos con nuestro amado Centro Corazón y el maná que desciende del cielo a diario y que se integra en nuestra respiración que nos vemos, sentimos y nos anima a vivir Baruch Hashem, el Señor Baruch les hablaré de un código manifiesto de dos nombres sagrados del Eterno los dos nombres sagrados son el nombre inefable y el nombre Adonai Baruch Hashem, el Señor Baruch cuando entrelazamos ambos nombres sucede algo especial sucede una transformación literal de dos nombres que se convierten en un nombre muy influyente un nombre de ocho letras que se escribe de las dos formas siguientes esta es la primera forma de escribir este nombre de ocho letras la otra forma es escribiendo así al día al día R Hei, Nun, Vat, Jot, Hei. Esta es la segunda forma de escribir ese nombre de ocho letras. Entonces, ambos nombres, ocho letras, atraen progreso y prosperidad al mundo material, al reino material, a Mahut. Descienden desde Asilut, desde el universo de la manifestación divina, a Asiat, el universo de la acción. Baruk Hashem, Hashem y Baruk. Desciende que? Dicarnosa. Y está conectado a lo que es el sostén de la vida. Aparnazá, al flujo. Aparnazá, Zepa, Baruk Hashem. El valor numérico de ambos, porque se pueden escribir ambos y se pueden combinar, pero en este caso, el valor numérico de uno de estos nombres es igual a 1 por Aleph, 10 por Jot, 4 por Dalet, 5 por Hei. Cuando sumamos ambos nombres, es igual a 91. Este nombre de ocho letras, que son dos nombres. Yohep Bajei, que es igual a 26. Y Adonai, que es igual a 65. Porque Aleph es 1, Dalet es 4, Número es 50, y Yud es 10. Cuando sumamos, 50 más 10, 60 más 4 y 1, 65. El nombre sagrado del Eterno, en el Pable, Yohep Bajei, es 26. Cuando sumamos 26 más 65, es igual a 91. Cuando combinamos ambos nombres, es 91. Y ese número 91 es un número clave para que descienda sobre nosotros la manada del cielo, la Aparnazá, Zepa, y la Dicarnosa, Zepa. Desde el mundo de las emanaciones divinas, al plano de la acción, aquí en el plano manifiesto, en el plano material, de Asilut a Asilut. Baruk Asen, Asen, Baruk. Bien. Vamos a borrar los dos nombres divinos que están separados, que son Yohep Bajé, el nombre inefable del Eterno, y Adonai. Y vamos a encontrar que hay otro nombre sagrado que siempre, siempre utilizamos. Y quizás no sepamos cuál es su valor numérico y que encierra. Que no es más que un notaricón de tres palabras, que dice así. El Eterno Rey Fidelino es. No es más que la palabra Amén. Amén, la palabra Amén, de tres letras. Tiene una gematría sagrada. De. Muy interesante esto. Cincuenta, más cuarenta, más cuarenta, más uno, es igual a noventa y uno. Baruk Asen. Amén. Es igual a este nombre de ocho letras. Noventa y uno, eso es de materia sagrada. Y seguimos. Hay una frase que se encuentra en Tejelín 145, en el Pazuk 16, en el verso 16, que dice así. Abre tus manos. ¿A qué? A recibir la bendición. A recibir la Parnasácefa o el flujo de la vida. De sustento, Baruk Asen. De ricarnosa, Baruk Asen. ¿Y cómo se escribe esta frase? Bien. Esta frase se escribe así. Poteaj et yadeja. Poteaj et yadeja. Escribe con la letra P. Con la letra V. Con la letra TAB. De esta forma. Estamos escribiendo, ¿no? YET. Ahora EET. Escribe Aleph. Y ahora ya deja las mangas. YET. De letra. Y... CAF final, Baruk Asen. Poteaj et yadeja. Abre tus manos. Baruk Asen. Abriendo tus manos. Que está el Tejelín. Tejelín. Ciento. Cuarenta y cinco. Tejelín. Ciento cuarenta y cinco. Parzut dieciséis. Verso dieciséis. Bien. Y todo está muy bien. El Eterno nos está dando entendimiento para comprender profundamente esta clase relámpago de Kabbalah. Kadosh. De divinos y santos nombres del Eterno. Bien. Si tomásemos prestado de Poteaj et yaneja. Vamos a borrar aquí el nombre. Poteaj et yaneja. La transliteración al castellano. Si tomásemos las primeras tres letras de cada palabra. La letra PEI. La letra Aleph. Y la letra Yet. Y hacemos una triada. Una palabra de tres letras. Es P. Aleph. Y Yet. ¿Verdad? Aquí está. Y cuando hacemos la guimatría. Buscamos la guimatría de estas tres letras. Es ochenta para PEI. Uno para Aleph. Para lo que sea. Y ocho para la Yet. Que sería ochenta y nueve. A lo que sea. Ya está ahí. Todo está bien. No hay. Perdón. Perdón, perdón. Ok. Sí. Ya. Otea, ella deja. Ok. Ya. Baruch Hashem. Ahora sí. Otea, ella deja. Ok. Ella deja. Ahora sí. Otea, ella deja. Se escribe de esta forma. Con la letra YUT, Dalet, K. Ahora sí. No con la letra YET. Y ahora. Tomamos. La letra YUT. Y tenemos una triada de la letra PEI, la letra LEF y la letra YUT. 80 para PEI, la letra LEF y la letra YUT, 80 para PEI, 1 para LEF y 10 para YUT, que es igual a 91. Y abres dos manos. Y abres dos manos. Está conectado a AMEN. Está conectado a esa palabra del Eterno, ese nombre del Eterno de ocho letras que es 91. Y no se quede así. Y no se quede así. Seguimos. Vamos a borrar la gamatría de esta triada. También si utilizásemos la última letra de cada una de estas tres palabras. Vamos a borrar la gamatría de esta triada. Empezando por la letra YET, la letra TAV y la letra CAV final. Tendríamos una palabra de tres letras, una triada de tres letras. llamada YET, TAV y CAV final. ¿Bien? BALUK, AYEN, AYEN y BALUK. Y aquí, MI LATRA. Esta combinación es igual a ocho. CAV igual a cuatrocientos. Y CAV igual a veinte. Sería cuatrocientos veintiocho. Cuatrocientos veintiocho. Cuatrocientos veintiocho lo disminuyes. Agatría de esta triada o reducción final. Sería seis más ocho. Cuatro más doce, seis más ocho. Sería catorce. Uno más cuatro es igual a cinco. Y la gamatría final sería cinco. Nada que ver con el noventa y uno, ¿verdad? Bien, bien. Ahora viene el misterio. Hay un sistema de cifrado de código, que se llama ese cifrado de código, el ACVAS. Y mediante ese cifrado de código ACVAS, se utiliza, se utiliza este cifrado de código ACVAS para sustituir la última letra del alefato hebreo con la primera letra. Y así, sucesivamente. Por ejemplo, Alef se sustituye por Bet. Perdón, Alef se sustituye por Tab. Bet se sustituye por Shin. Y Mel se sustituye por la letra Reish. Dalet se sustituye por la letra Qut. Y así, sucesivamente. Es como un código que pone el alefato en reverso. Bien, bien. Por este código cifrado de ACVAS, va a pasar esto. Con esta triada. De JETTAFCAF. Bien, por este código, JETTAF es igual a ZAMET. TABTAF es igual a LEF. ¿Sí? Y CAF es igual a LAMET. Entonces, tendríamos este código. Vamos a borrar acá, para que tengan espacio. Ya la explicación la hemos dado. De donde nacieron estas tres letras, que se están transformando en otro código. Vamos a empezar nuevamente. Era la última letra de estas tres palabras. JETTAF, CAF. Bien. Por el código cifrado ACVAS, JET es igual a ZAMET. TAF, TAF igual a LEF. Y CAF igual a LAMET. Y aquí tenemos estas tres letras sagradas, que nacen del código, que nace de las tres palabras, sus últimas letras. De la combinación de palabras, abre tus manos. POTEAJ, ET YATEHA. Barukashen. ZAMET es igual a 60. Alef es igual a 1. Y LAMET es igual a 30. Y es 91 nuevamente. Barukashen. Y ese código sagrado 91, está conectado directamente a lo que es la abundancia, la prosperidad, el sustento de la vida. Y el DIKANOSA. Barukashen. 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 Pero no se queda allí todavía. Hay más. Hay más. Sí, señoras y señores. Hay más. La palabra sagrada para mensajero divino. Malaj. Malaj. Que se escribe con la letra MEN, la letra LAMET y la letra Alef. Con la letra CAF final es igual, ¿saben qué es matría? 40 para MEN, 30 para LAMET, 1 para Alef y 20 para CAF, que es igual a 91 nuevamente. Malaj es igual a 91, como es también AMEN, como es también este código sagrado de ABBAS, como es también las primeras tres letras de ABBAS. Tus manos, porque ya deja que se encuentre en Tejelin 145, PASUT 16 o verso 16. Pues sí, el número 91. Bueno, Barukashen, es el código numérico sagrado para Parnaza Cepa y Dikarnoza Cepa. Barukashen, Hashen y Baruk. ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? El 91. Barukashen. Y 91 en reverso es 19. La letra número 19 en Alekbeid y Brit, Hakadosh, en el Alefato Hebreo Sagrado, es la letra KUT, que es igual a 100. Y es la primera letra de que, de esta palabra, KABALAH, la misión recepción sagrada. KABALAH, con la letra KUT, que es la letra 19, que es la letra en reverso de 91. Así que con KABALAH, pueden descender, atraer abundancia, pueden atraer provechos de los siete cielos, conexiones muy especiales desde Asilut, que desciendan como maná, aquí hacia, al plano de la materialización física. Barukashen, Hashen y Baruk. Espero que esta clase, en este día tan especial, para evitar la contención con el guardián de Saturno, podamos recibir Moshah Parnasá Sefá y Moshah Dikarnosa Sefá. Barukashen, Hashen y Baruk, que es la abundancia de la vida, de la paz, de la prosperidad, de la salud, esté siempre sobre ustedes, amigos y amigas. Shabbat Shalom Brahot, KADOSH, 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 ADONAI SEVAYYOT. Les habló Morey Nanda Suta, en esta clase, Relámpago de Transmisión Recesión Sagrada, de KABALAH KADOSH. Barukashen, Hashen y Baruk. AMEN, BE AMEN. Shalom, Shalom. Haberim ve Haberot.